¿Qué es el debate de los parlamentarios de los cuatro países? Somos parte del grupo parlamentario de los cuatro países, en donde el debate tiene que ver con, a más de lo económico, con el libre tránsito de las mercancías, que más o menos está bastante concordado y avanzado. Pero hay otros temas que también tienen que ser parte de un camino que tiene que ir robusteciendo este acuerdo de la Alianza para el Pacífico, sobre todo el tránsito de las personas. Si uno lo mira, hay aspectos que tienen que llevarse a cabo en acuerdos multilaterales, en este caso, para profesionales que puedan venir a prestar servicios a Chile o chilenos que vayan a otras partes. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la cobertura de los derechos sociales de esas personas en otros países? Cosa que no se genera en lagunas en estas coberturas. Y por tanto tenemos que homologar esos sistemas entre los países. Segundo, la transferencia de conocimientos, de experiencias para la innovación tecnológica. Nuestros países son países que fundamentalmente en su economía están basadas en las exportaciones de productos básicos, es decir, todo lo que son mineros o de la agricultura. Y por lo tanto tenemos que abordar este desafío de la innovación tecnológica para la generación de nuevos empleos. Pero eso seguramente nos va a llevar a otra cosa, a todo lo que es la automatización del empleo. Y allí también tendremos que tener una condición especial para que nuestras legislaturas den coberturas sociales a aquellos momentos en donde trabajadores de los diferentes países van a tener que abordar o someterse a los rigores de esta automatización. Los que salen del sistema, pero al mismo tiempo los que entran. Y por lo tanto allí también tendrá que haber una homologación del conocimiento. Y finalmente abrir un capítulo, decimos nosotros, que tiene que ver con todo lo que es el aspecto colaborativo en materia de seguridad que son dables pensar para la protección de los países. Por tanto tendremos un amplio campo de trabajo y una agenda que puede ser virtuosa a partir de los cuatro países, pero también la expectativa de que esto crezca para aumentar todo lo que es la transferencia de conocimiento, todo lo que es las transferencias económicas, para hacer un proceso integral en esta Alianza del Pacífico. Primero el observar a México, que es un cambio radical, primera vez en la historia de México, que un presidente de izquierda llega al máximo cúspide del país, pero está en el mismo mundo, o sea no puede quedar fuera, por lo tanto creo que hay bastante mesura, se ha observado bastante concordancia respecto a lo que venía haciendo México con este tratado, con este acuerdo de la Alianza del Pacífico, distinto será el tratamiento que tenga con Estados Unidos, por tanto hay una buena expectativa. Y en el caso de Perú que está cambiando, se va de a poco adecuando y es de interés de ellos de seguir participando y de seguir siendo parte de este acuerdo multilateral que permite el fomento y el desarrollo de las naciones. El ampliar el arco de alianzas con esos países es interesante, son culturas distintas, pero yo lo miro por el lado además de la ampliación, no solamente la ampliación de los mercados en el aspecto económico, que eso es central, pero también hay otro capítulo que tiene que ver con la transferencia tecnológica, con la transferencia de conocimiento, con la colaboración para que nuestros países también despeguen hacia la otra fase de la economía, hacia agregar valor a lo que nosotros producimos para ir ya dando un salto cualitativo respecto del desarrollo, respecto de los ingresos promedios de los habitantes de las diferentes naciones. Se trata pues de generar colaboración en función del desarrollo humano en las naciones. Uno tiene que ir al origen de estos acuerdos, estos se hacen esencialmente en democracia, todos los estados están bajo el estado de derecho democrático y por lo tanto es fundamental la valoración de la democracia, la valoración de lo que los pueblos libremente deciden, por tanto ese aspecto es clave para que la participación de los parlamentarios, que es consustancial por lo tanto a la democracia, debe ser principal en esta materia, aparte de elegir los ejecutivos de los respectivos países, pero el foro parlamentario en estos acuerdos es vital porque finalmente son los congresos donde se ratifican estos acuerdos, en donde estas instituciones multilaterales van cobrando certeza y al mismo tiempo la solidez necesaria para proyectarse en el tiempo.